El Frente Amplio El Frente Amplio El primero en tomar la palabra sobre el apoyo al pueblo venezolano, que ayer se movilizó contra la dictadura de Nicolás Maduro, fue la prista Jorge del Castillo. El día de hoy, en todo Venezuela, ha habido una enorme movilización popular, que ha pretendido ser contra el Estado, por el gobierno de Nicolás Maduro, han cumplido desde el ingreso a algunas zonas de la ciudad, pero para ello, no solamente ha usado a la policía venezolana, ya era posible, con exceso de violencia, sino utiliza a grupos paramilitares llamados colectivos, que hablados, eliminados, han asesinado a dos jóvenes ayer. Y esto es una previvencia de un gobierno corrupto, vinculado por el narcotráfico, violador de los derechos humanos, y que ha asumido una crisis humanitaria. Al promediar las 11 de la mañana, se realizó la votación. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, dio a conocer los votos. Tras conocerse los resultados de la votación, Luz Salgado pidió un minuto de silencio por los fallecidos ayer, durante las marchas en Venezuela. Fueron 89 congresistas que votaron a favor de la moción de apoyo a Venezuela, rechazando todo acto de violencia. 12 parlamentarios del Frente Amplio, que apoyan a Nicolás Maduro. 5 abstenciones también del Frente Amplio, y 8 ausentes. Un solo congresista del Frente Amplio votó contra su bancada. Richard Arce fue el único de su agrupación que votó a favor de la moción de apoyo para Venezuela. La Constitución Bolivariana establece la posibilidad de hacer previsitos con cintas populares, y Chávez lo hacía permanentemente. La activista venezolana Paulina Fachín estuvo en el hemiciclo durante el debate y la votación. Lamento mucho que los congresistas no hayan apoyado esta moción. Los derechos humanos no son de derecha o de izquierda. Los derechos humanos simplemente son derechos humanos, y deben ser protegidos para toda la población. Pero como somos curiosos, quisimos saber por qué algunos congresistas del Frente Amplio se abstuvieron de apoyar o no la moción que condena la dictadura de Maduro. Y como ya es casi costumbre, Marisa Glave se corrió de nuestra Cámara. Congresista, congresista sobre la moción, ¿por qué no dio su voto? Congresista sobre la moción para el apoyo de Venezuela, ¿por qué no dio su voto? En el intermedio del hemiciclo fuimos a buscar a Jorge Castro Bravo, también del Frente Amplio. Nosotros somos absolutamente creyentes y estamos convencidos de que los problemas se solucionan de manera interna. Y en ese caso es un problema que tiene Venezuela al interior y que tiene que resolverlo, es lógico. Hay una situación crítica desde el punto de vista social, económico y también política. Hoy, en Venezuela, agentes antimotines y protestantes se volvieron a enfrentar con bombas lacrimógenas y molotov en el este de Caracas, lugar donde miles de opositores siguen marchando contra Nicolás Maduro. Desde el Congreso, para primer plano, informó Carlos Mario Fernández. Tomen nota para que no se olviden después y que no les dijimos. Los que votaron en contra de la moción, eso es bonito tenerlo en cuenta, interesante. Apasa, o sea, ya este se ha declarado rojo, pero rojo concho de vino, ¿no? No solamente denostando a los chavines, sino ahora apoyando en la práctica a Nicolás Maduro. Ah, no hay tutía. Marco Arana, un congresista arce, ha votado a favor de la moción, mira. Luego, Cancio, Castro, Ceballos, Curro, Danmer, Danmer, hermano, tenías que ser. Foronda, todos en contra, apoyando a Maduro. Marisa Glave se desapareció, no estuvo en la votación. Se disolvió. Indira Huilca, abstención. O sea, ni fu ni fa. Ya mucho roche, pues, ¿no? Lapa, rojo. De ahí, Ochoa Pacori parió una Quintanilla. Ámbar, o sea, ni fu ni fa. Y de ahí, Rosas, Tucto, Ceballos, rojo. Anotea, anote, anote. Esos son los congresistas que aquí en el Perú defienden a Maduro, defienden a Cabello, defienden la dictadura de Venezuela, pero bien, ¿no? Bien airados, este, con el pecho inflado salen a decir, no a la dictadura de Fujimori. Esos son los primeros. Está bien. La dictadura se critica de derecha, de izquierda, de centro, por arriba y por abajo. Pero criticar solo a la dictadura de Fujimori y no criticar a la dictadura de Maduro te hace un auténtico hipócrita. Estamos yendo en busca de Juan Belit Granda. Vamos a hablar de Venezuela. Las salidas. Porque Juan, hablé con él y me dijo, tengo una idea para una salida a la crisis que vive Venezuela. No se la digo ahora. Él nos la va a decir en la entrevista. Regresamos. Regresamos.